Esta semana en curiosidades, vea el verdadero significado del consumo inteligente de alcohol y todo lo que tiene que saber de la energía limpia como motor de ciudades inteligentes. Para dentro de 40 años va a haber 2.500 personas más, millones, viviendo en ciudades. También les mostramos cómo se hace el antiguo té de kombucha. Ayuda a mejorar la digestión, mucha gente la toma en tratamientos para problemas de la salud como la colitis o la intolerancia a ciertos alimentos. Y todos los productos innovadores que estuvieron en la Feria Nacional para Mujeres Empresarias en Costa Rica. Utilizamos desde botellas de Fanta, de Coca-Cola, todo lo que la gente desecha, Carito lo reutiliza en esta artesanía. El cuerpo del pajarito se asemeja a lo que es la hoja de la flor tropicala de licor. Esto y más en curiosidades por CB24, el canal de Centroamérica.